¿Usted no cree que es conveniente que se separe del cargo al frente de la Fiscalía? Bueno, estuvieron el presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar, el jueves y el viernes el fiscal Germán Nero. Periódicamente nos reunimos para ver asuntos de interés público, por lo general asuntos de Estado y en un ambiente de respeto a las autonomías, a la independencia de los poderes. Intercambiamos puntos de vista. ¿Pero el viernes se tocó el tema de los audios que se filtraron con el papá de los hoyos? No, no. Hablamos en el caso del fiscal con algo que he planteado aquí, de la necesidad de darle más celeridad a asuntos que la gente quiere solución, quieren ya que se resuelvan o que pasen al Poder Judicial sobre ese tema. Y traté con él también lo de Ayotzinapa, que es algo que tenemos pendiente, básicamente. Con el ministro Arturo Saldívar hay muy buena coordinación, lo mismo que con el fiscal. Y el tema principal es el de la necesidad de que jueces y magistrados actúen con rectitud, con honestidad, porque se arriesga la vida de muchas personas cuando se detienen a delincuentes y en algunas ocasiones los liberan, desgrimen los jueces de que están mal integradas las averiguaciones y se ha probado en algunos casos que es por dinero. Entonces, siempre tenemos comunicación porque el presidente de la Suprema Corte es también el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Alguna fecha para dar informes sobre estos casos, presidente? Siempre hay comunicación, pero cuando vemos que se está relajando la disciplina, estamos notando que hay cuestiones indebidas y regulares, pues se trata, se tratan los temas y sí hay muy buena relación. Con respeto a las autonomías.